Desde 2004 para aquí hemos transitado el camino de la benignidad. Pasamos de una situación en donde las medidas de seguridad educativas que se aplicaban a los menores de 18 años tenían un límite de 10 años o hasta los 23 años de edad, al Código de la Niñez y Adolescencia que limitó exclusivamente a 5 años esas medidas. Lo cual en la proporción de 30 años como pena máxima para adultos y 5 años como pena máxima a los adolescentes lleva a que en general se esté aplicando medidas privativas de libertad a los adolescentes que cometen por ejemplo rapiñas o homicidias que son un sexto de la que se aplica a los adultos lo cual creemos que es excesivamente benigno. Se debería probablemente volver al límite de 10 años para las medidas educativas que se deben aplicar a los adolescentes y quizás establecer mínimos. Además dijo que puede modificarse la edad que establece la responsabilidad penal plena. Es notorio que no es hoy lo mismo la criminalidad provocada por menores de 18 años que en el año 34 así que probablemente dentro de las medidas a estudiar esté también esa. El ministro de la Suprema Corte de Justicia recordó que los allanamientos nocturnos están vedados por la Constitución desde 1830 y que no hay interpretación posible en este caso. La única vía que podría en una democracia como la uruguaya con esta veda constitucional habilitar el allanamiento nocturno sería la modificación de la Constitución. Gracias. Gracias.